Te abrí mi corazón, te permití entrar Y ahora sé, y ahora sé, ahora sé que eres en verdad Na 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 na, un desgraciado Na 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 na, un desgraciado Tal vez no querías dañarme, pues para ti no tuvo algún valor Valor, valor, valor Valor, 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 valor Valor, valor para ti Na 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 El desgraciado Na 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 El desgraciado Yo me entregué a ti Te di mi voluntad Ahora sé, ahora sé, ahora sé lo que he de soltar y más Yo sigo esperando Ya no quererte ni un poco más Pero aún, pero aún, pero aún te quiero No, no, no Ya ves el culpable fui Quizás tú sin directas y señales No captes No soy ningún ladrón, más merecí tu calor Y si mi amor te abrumó, y si fue todo un error, y jamás funcionó Tantas dudas, 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 y preguntas que me han interior Tal vez tú no querías dañarme, pues para ti no tuve algún valor Tuve valor, no tuve valor, 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 valor Y nunca tuve, nunca tuve, valor, valor, y nunca tuve Nunca tuve valor, 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 para ti La, 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 la